Hoy es día de liberación, hoy es día que le diga a tu alma, alma mía, alaba Jehová, alma mía, alma mía, aquellos rezagados, aquellos que están apartados, estoy hablando contigo, antes que se cierre la puerta, aleluya, Dios quiere hablar contigo, mira lo que le dice Rahab, mira lo que le dice Rahab, aleluya, en el libro de Josué capítulo 2, versículo 9, aleluya, sé que Jehová os ha dado esta tierra, la tierra donde ella estaba, Hericot, la que estaba bien cerrada, la que estaba bien amurallada, yo no sé si tu esposo, si tu esposa, si tu chico, están bien cerrados, herméticamente, aleluya, mentalmente, del corazón y del alma, yo no sé, aleluya, cuantos muros tienen, aleluya, el muro de la apatía, el muro, abra tu ceruma, alabasinda quima, hay el muro de la indecisión, los muros de rebeldía, los muros, aleluya, que tratan, aleluya, y se te ponen de frente, para que tú no puedas enterar, para que tú no puedas dialogar, para que tú no puedas hablar, para que tú no puedas llegar a ello, para que tú no puedas, aleluya, mi alma, adora a Dios, hoy se derriban, hoy se caen, se caen las murallas, se caen los muros, se caen los muros, se caen, se caen en el nombre de Jesucristo, y manatulia, Dios se está hablando, en esta, hermosa tarde de Dios, yo no sé, donde tú estás, yo no sé, donde tú te encuentras, que muros se han levantado, en contra de ti, de tu casa, de tu hogar, de tus hijos, y de tu familia, de tu alma, de tu alma, y de tu corazón, pero es el momento, no es el tiempo, de llorar, no es el tiempo, aleluya, de detenerte, la puerta, antes que se cierre la puerta, Josué capítulo 2, léete, ese capítulo completo, dice, yo sé, que Dios ha hostado esta tierra, porque el temor de vosotros, ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país, se han temblado por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y también los que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, con Zeón y Og, a los cuales habéis destruido, Dios, alaba la gloria de Dios, aleluya, ya, aleluya, los que te acechan, tus enemigos mortales, tus enemigos, aleluya, que quieren destruir, aleluya, tus sueños, que quieren destruir, aleluya, a los frutos de tu espíritu, aleluya, todos aquellos enemigos, alaba la gloria de Dios, ellos saben que eres sierva de Dios, ellos saben que tú eres siervo de Dios, ellos saben que tú eres la ujida de Dios, el ujido de Dios, aleluya, sabía quién era el pueblo de Dios, porque había escuchado lo que había hecho Jehová con el Mar Rojo, ya tú sabes lo que han hecho contigo, aleluya, tus enemigos saben, alaba la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho contigo, te levantó de las drogas, eras adicto, aleluya, eras adicto a la pornografía, eras adicto a las drogas, aleluya, y Dios te libertó, Dios te lavó, Dios te limpió, aleluya, eras prostituta, aleluya, eras prostituta, te vendías en las esquinas, alaba la gloria de Dios, yo no sé de dónde te sacó, aleluya, del homosexualismo, del espianismo, aleluya, del alcohol, aleluya, del juego clandestino, aleluya, de gallo, aleluya, oye, de topos, de todo, aleluya, mi alma, de los casinos, alaba la gloria de Dios, de la fornicación, del adulterio, aleluya, y Dios te lavó, Dios te limpió, te hizo nueva criatura, andabas aquí, y tus enemigos saben cómo Dios abrió el Mar Rojo ante tu vida, cómo Dios abrió el Mar Rojo, aleluya, de lo imposible, hizo todo posible, hoy es día de reconciliación, hoy es día que tú le digas al Señor, antes que se cierre la puerta, antes que esa puerta se cierre, yo tengo que reconciliar mi vida con Jesucristo, yo tengo que reconciliar mi vida con Jesús, yo tengo que reconciliar mi vida, aleluya, con los que me ofendieron, con los, aleluya, los que me hicieron guerra, aleluya, esto es una decisión, aleluya, o no me digas que estás esperando que Dios te diga que vayas a pedir perdón, aleluya, mi alma adora a Dios, tú no tienes que esperar que Dios te diga que vayas a pedir perdón, tú sabes que el Espíritu Santo redargulle de la cabeza hasta los pies, y tú sabes lo que tú hiciste, tú sabes lo que tú hablaste, tú sabes la ironía, tú sabes todo, anda mi alma basuita, hoy es día, aleluya, antes que se cierre la puerta, antes que se cierre la puerta, aleluya, de tu corazón, de tu alma y de tu vida, a mí me llamó, aleluya, una mujer en el día, y me dejó un mensaje, aleluya, de Mayagüez, se llama, aleluya, Raquel, yo no la conozco, pero Dios la conoce, y le dio mi número de teléfono, aleluya, ella tiene que estar escuchando en estos momentos, aleluya, y me dijo que ya ella no, que sabía que iba a morir, que ella estaba rebelde, que había hablado con el diablo, con Satanás, aleluya, para entregarle su alma, Señor, reprenda al diablo, oiga mi amado hermano, aleluya, mi alma adora a Dios, y dijo que ella no servía, que estaba dentro de la iglesia, pero estaba perdida, aleluya, y por eso ya no caminaba, por eso ya no servía a Dios, pero ella sabe que hay un Dios allá arriba en el cielo, ella sabe que hay un Dios que se adora, que se alaba, que se glorifica, que enaltece, aleluya, mi alma adora a Dios, que hay que enaltecerlo, aleluya, y me dijo yo quiero, aleluya, yo quiero volver a tener a Dios, aleluya, volver a sentirlo, porque yo le he fallado muchas veces, y he jugado muchas veces con Dios, y eso es lo que yo te quiero traer en esta hora, gente que anda por ahí, que dice que adora a Dios, que alaba a Dios, que son siervos y siervas de Dios, pero están perdidos en la presencia de Dios, están llenos de rencilla, de dolor, de angustia, aleluya, de resentimiento, te estoy hablando con testimonio, aleluya, y yo le dije, gloria al Señor, escucha primero la palabra de Dios, porque ella tiene hambre y sed de justicia, ella tiene hambre de Dios, aleluya, そう sucede, la palabra daddy, una verdad,